las vacaciones les traen un poquito entonces espero que a los demás compañeros no les haya afectado tanto estas dos semanas estuve revisando y escuchando lo que dicen el modo como mucha gente está intentando volver a Marx dando cursos de Marx de Capital, todo eso entonces lo que he observado es que hay mucha mucha confusión de ideas al respecto y esto me llevó a tomar conciencia de un problemita que lo venía trabajando hace tiempo más o menos como hace cuatro o cinco años revisando el modo como había ido evolucionando el marxismo dejando de tocar el problema de el fetichismo o sea sin trabajar sin desarrollo en profundidad había llegado a la idea de que el marxismo también se había fetichizado o sea el fetichismo le había alcanzado al marxismo también yo no lo decía así de esa forma de esa manera lo que yo decía era de que el marxismo y el socialismo y el socialismo habían llegado a una situación también de falsa conciencia o sea no solamente el capitalismo sino que también le había alcanzado al socialismo en este caso al marxismo y ahora volví a tener esa sensación escuchando leyendo todo esto lo que nosotros aprendemos en filosofía con los maestros es cuando uno va a trabajar un pensador un autor en este caso marx trabaja directamente a él no revisa introducciones esas cosas sino directamente y después de que ha trabajado entonces de 100 dialoga con intérpretes introductores etcétera que es lo que normalmente uno hace y cuando hice eso tuve esa sensación entonces bueno ahora estuve preparando todo este curso y en estas dos semanas me puse a escuchar a ver en youtube y también leyendo y volví a tener esa sensación fuerte en 2011 conocí en Berlín a un marxista joven marxista alemán se llama Michael Heinrich ha publicado dos libros en realidad tres libros pero en español están traducidos dos uno que ha sido un exitazo un bestseller en inglés que se llama algo así como introducción al capital a los tres tomos del capital introducción al capital está publicado en español en una editorial española no muy conocida este él se llama Michael Heinrich Michael según el secretario general del mega del mega que también es joven más o menos de nuestra edad pues sigo diciendo que soy joven ¿no? sé comparación a Dulce Jinkieland Meri Quiján y toda esa gente ¿no? o sea mínimamente hay una diferencia de 30 años de edad es 30 años muchos de ustedes no tienen ni siquiera 30 años ¿no? entonces según el secretario general del mega este Michael Heinrich de los estudiosos del mega es quien mejor conoce el mega y cuando yo lo conocí que nos llevó a su casa nos ¿cómo se llama? nos mostró su biblioteca y creo que es la biblioteca de Marx más completa que he visto y he visto otras bibliotecas por ejemplo él tiene en original a todos los Reinische Zeitung que editó Marx y donde publicó Marx o sea del siglo XIX ¿no? mil ochocientos treinta y tantos cuarenta y tantos ¿no? entonces están ahí los los semanarios esos ¿no? entonces todo donde publicó Marx y él lo tiene sí en físico o sea no fotocopia por decir ¿no? entonces él buscó y encontró ¿no? tiene las Marx Engelsberg que tiene este la primera edición del del mega que sacó este David de Asano ¿no? él tiene todos los tomos viejos así de us pero los tiene y así sucesivamente ¿no? y también tiene ahora todos los volúmenes del mega dos etcétera ¿no? y trabaja en un politécnico un politécnico sería algo así así como este una prepa ¿no? humanística algo así o sea ni siquiera lo decía porque no le dan trabajo ¿no? es un poco similar a la situación de Marx y también a la de Servidor ¿no? o sea no está en la academia pues es lo que quiero decir ¿no? porque la academia ya no se trabaja más entonces vi en su biblioteca como fácilmente unos 50 60 biografías sobre Marx publicadas y después de ello este tesis sobre Marx ¿no? es un poco lo que este dice Düssel ¿no? ahora podemos hacer la construcción de la infancia este niñez juventud de Marx en detalle hasta podemos saber qué profesores tenían la prepa ¿no? y qué enseñaban qué no enseñaban hacer una construcción de varios de sus cuates ¿no? así qué estudiaban en la licenciatura ¿no? así qué leyó se pueden hacer muy buenas reconstrucciones y eso se ve en las nuevas biografías que sobre Marx está publicando entonces ante tal panorama yo conocía dos biografías nomás yo le digo Mijael ¿cuál de estas biografías es la mejor? me dice todas adolescentes de algo entonces les falta una les falta todos adolescentes de algo entonces le digo con todo este material usted debería tenerse de hacer una biografía sobre Marx no pero es mucho trabajo bueno da la casualidad de que él decidió emprender ese proyecto ya terminó el primer volumen va a ser la biografía más completa más actual sobre Marx en tres volúmenes el proyecto lo va a terminar en 2022 para que vean ¿no? siempre el primer volumen ya salió publicado ¿no? este y me envió el manuscrito del segundo trabajo que ha publicado sobre Marx que es una introducción a cómo hay que estudiar el capital de Marx ¿no? estuve leyendo y me gustó muchísimo bueno tengo algunas diferencias voy a explicar esto me gustó mucho el prólogo y la introducción el modo como plantea el problema ¿por qué después hay tantas introducciones esa capital o a Marx? o sea ¿por qué una más? entonces él dice algo que este y algo le pedí permiso para para publicar entonces ya recorté el prólogo y la introducción ya se los envió a los compañeros ¿has visto? entonces lo va a poner en la página ¿no? entonces van a poder leer ustedes el prólogo y la introducción ¿no? el próximo lunes voy a comentar algo de esto entonces lo que quiero que agradezco es lo siguiente él dice el marxismo del siglo XX tuvo acceso a un Marx ideologizado o sea leyó a Marx se enfrentó a Marx de modo muy ideológico y ojo haciendo uso supuestamente de la argumentación científica supuestamente lo de Marx es científico entonces dicen todas esas introducciones ya no sirven porque es muy ideologizado y hasta las consecuencias y él pone ejemplos entonces dice con toda esa historia esa experiencia nosotros lo que vamos a hacer es una lectura no ideologizada se va a decir a texto ¿qué dice? ¿qué no dice Marx? ¿cuándo dice? ¿cómo? no vamos a agregarle nada no vamos a deducir nada etcétera etcétera entonces yo estaba pensando y por eso es que le pedí permiso a él para que pudiéramos poner en nuestra página el prólogo de la traducción porque lo que yo he observado es que cuando gente que tiene formación marxista o hasta los que saben que no saben Marx quieren agarrar el Marx de Düssel o de Hinkielmer lo primero que ¿por qué? ya están prejuiciados para el marxismo ideologizado ¿si se entiende? o sea ya estamos prejuiciados ya sabemos lo que es infraestructura superestructura lo que es dialéctica revolucionario falsa conciencia alienación ideología ya tenemos nociones y con ese tipo de nociones que provienen del marxismo del siglo XX nos enfrentamos a una obra como la de Düssel y Hinkielmer y decimos no esto no es Marx ¿si se entiende? no por digamos este velo por eso entonces me parece que para curarse en un seco o para vacunarse antes de la enfermedad es bueno leer es bueno que lean esto ¿si se entiende? no en última instancia si es que uno quiere optar o no por una tradición o lectura es legítimo yo siempre digo eso si algún compañero quiere ser altuceriano también no tengo ningún problema ¿no? pero que sepa que el marx de altucer tiene poco que ver con Marx eso que sepa ¿no? por ejemplo un comentador decía ¿no? este a propósito de un libro que son entrevistas a Althusser la entrevistadora le pregunta a Althusser ¿no? este que si logró elucidar ¿cuándo? ¿cuándo? en realidad hay el corte en Marx porque al principio supuestamente el Marx ideológico o filosófico o político y el Marx maduro o científico ¿no? este eso se da después del 44 después no se da con el manifiesto la parte comunista no que se da un poquito después ¿no? antes del 57 después y así sucesivamente ¿no? hasta al final con toda la evidencia que hay se descubre de que nunca hay este famoso esta famosa ruptura o corte entre el viejo Marx y el joven Marx ¿no? y le dice preguntándole a Tusser ¿no? es que con los últimos textos que descubrió Bidet y demás y que comentó Bidet pues creo que Marx hizo filosofía hasta el final de su vida ¿no? o sea nunca hubo el famoso corte por decir ¿no? dice la entrevistadora ¿y por qué entonces usted no lo dijo? es que ya estaba dicho ¿no? y además este volver a decir otra cosa y implicaba revisar textos y lo dejan así y la gente sigue hablando de que el viejo Marx o el joven Marx o el Marx científico o el Marx ideológico este ¿no? el Marx ¿cómo se llama? de la superestructura sigue hablando y van a seguir hablando y a eso yo le llamo pajaritos ¿no? que le sigue dando vueltas en la cabeza es que hacemos frente a eso ¿no? ahora el tipo de lectura que hace Mijalén Háez está pero bien apegado al texto ¿no? en la línea de la edición crítica del Mega ¿no? solo se dice o se repite o se argumenta en torno de lo que dice Marx y ya la instancia acabó más allá de eso ¿no? 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 primero segundo hay muchas ideas que Marx las ha ido trabajando en el sentido de las ha ido desarrollando y que tiene más miga de lo que está dicho a partir de lo cual se puede deducir lo cual hace tanto Düssel como Jinkalán pero no hace eso Mijalén Háez si se entiende lo que quiero decir ¿no? el tipo de lectura que hace Heinz está bien aunque se va bien apegado al texto si digamos pegadito pegadito y nosotros nos damos unos vuelos olímpicos ¿no? pero a partir digamos del texto ¿no? de lo que está contenido ahí o yo implícito ¿no? qué quiero decir con esto en Düssel y en Jinkalán en este servidor hay un desarrollo a partir de la obra de Marx como muchos marxistas del siglo XX lo han hecho la diferencia entre ellos y nosotros es la siguiente el marxismo del siglo XX cuando agalla la obra de Marx y la desarrollan tuvieron acceso a pocas fuentes no muy bien trabajadas producidas y elaboradas para evitarse de eso por eso produce la galla el mega o sea todo lo que en torno del capital a producir y la edición crítica a partir de lo cual se puede hacer una reconstrucción en regla por decir que es lo que hace a Düssel ¿no? a partir de esa aprehensión crítica ya podemos empezar a despegar vuelos ¿no? digamos vamos a hacer algo similar a lo que ha hecho el marxismo del siglo XX pero no en el mismo sentido sino en otro sentido o sea no vamos a partir de los prejuicios de los cuales parte el marxismo del siglo XX ¿si se entiende? entonces en una lectura con pretensión crítica este tipo de conciencia hay que tenerla eso es lo que quiero decir la nuestra también es su interpretación si es una lectura si pero no es la misma que la del siglo XX ¿si se entiende? y aquí hay una conciencia explícita del locus por ejemplo o sea del lugar de la enunciación ¿no? o sea por ejemplo y ahorita vamos a ver en el problema de la ciencia ¿no? hay una tematización explícita respecto del tipo de modelos de ideales con los cuales estamos teniendo interlocución a la hora de querer hacer una lectura no solamente del capital sino de la dimensión desde la día que nos toca la vida ¿si se entiende compañeros? porque una propuesta como la nuestra yo vi el caso de Dussel ¿no? que Dussel deduce algunas cosas y no se da grandes vuelos y hay un gran rechazo ¿no? en cambio Hinquilama era esos grandes desarrollos ¿no? y hay más rechazo todavía entonces yo si que voy a elevarme por eso en mi último libro hay un cuadro una pintura que es un cóndor que está volando ¿no? yo digo que el cóndor andino es nuestro ángel de la historia entonces yo pongo eso digamos a contrapelo del ángel de la historia de Walter Benjamin ¿no? que es un ángel ¿no? occidental digamos ¿no? europeo etcétera etcétera que parte de su tradición todo eso ¿no? y cuando le pega sus vuelos el cóndor pues ustedes saben hasta donde huele el cóndor ¿no? nosotros vamos a pegar ese tipo de vuelos entonces yo mismo digo ¿no? este yo mismo sacudo la cabeza ¿cómo estamos llegando hasta tan lejos? a partir de Max interpretando ¿no? o sea más allá que Ducel más allá que Ducel inclusive ¿no? ahora no son meros vuelos ¿no? o sea digamos no es producto de las siete fumadas como alguna vez nos han dicho ¿no? no es producto de eso ¿no? es es producto de como dice Ernst Bloch ¿no? se agarra las las es una metáfora de las térmicas son las corrientes ascendentes de aire caliente que se elevan hasta el cielo entonces dice agarramos del marxismo o de Marx las metáforas más calientes y con el giro de ellas nos elevamos más allá de la utopía ¿no? o sea porque estamos hablando de otro sistema civilizatorio ¿no? no estamos hablando de otro modo de producción más ¿no es cierto? entonces hay que saber elevarnos con el pensamiento de tal modo que podamos avizorar muchísimo más allá ya no del capitalismo sino de la civilización europeo-occidental de eso se trata ¿no? por decir digamos ¿no? un edificio alto es posible cuando los fundamentos han sido sólidos ¿no? si yo quiero construir un edificio de 100 pisos y hago un fundamento para 20 pisos o sea los 22, 23, 25 ¡pum! me caen que es lo que muchas veces ha pasado ¿no? pero si hago un buen fundamento es posible que llegue a los 100 pisos ¿no? del edificio ¿no? esa ha sido la idea más o menos de excavar durante todos estos bueno más de 10 años ¿no? hasta llegar a donde dobla la pala así inclusive el pico ¿no? dobla y ahí ya no hay más ya no hay más entonces bueno ahora sí empezamos aquí ¿sí se entiende? entonces he estado revisando todo eso estos 15 días y este quería empezar con una pequeña reflexión al respecto ¿está bien? ¿alguna pregunta? antes de continuar este las los videos todavía no no han subido ahí dice aquí problemas solamente está el 1 el 2 el 3 y el 4 supongo que esta semana los subirán hay que tener paciencia ¿no? entonces respecto de nuestro plan habíamos quedado en que nos faltaba de este de esta exposición desarrollar la tesis del capital de Marx como una ética crítica o una crítica ética de el capitalismo ¿no? que es aquello que está contenido es un poco digamos para para que este hagamos un un pequeño o una pequeña desafresquemos un poquito la memoria porque quince días son quince días ¿no? por más que uno quiera trabajar siempre está la idea de la vacación ¿no? o de la vacación si hemos empezado con este texto porque este texto es algo así como un resumen en el sentido de desarrollo digamos como cinco años después una evaluación cinco años después de que Duce le ha trabajado durante diez años un poquito más las cuatro reflexiones del capital entonces es una reflexión desde más allá que da una visión panorámica en conjunto es un poco lo que estamos intentando hacer tener una visión panorámica de este las cuatro redacciones del capital de tal modo que cuando vayamos a las especificidades no nos perdamos en medio del bosque esa es la que la idea ¿no? entonces hemos estado desarrollando los puntos de la histórica la modernidad en 1992 Marx y la primera crítica a la economía política moderna el trabajo vivo el valor el concepto de la clase social y la idea del pueblo y este ahora el capital de Marx como una ética crítica de el capitalismo es la tesis final a la cual arriba Duce ¿no? para decir está en el tomo 3 el el último Marx y la liberación latinoamericana ahí está donde está el capítulo este en el cual desarrolla Duce esta idea ¿no? la idea es la siguiente entonces el capital ya no se refiere al capital capitalista ¿no? sino que alguien tiene para que para morir vamos a suponer que este es el otro de la ahora así y el capital ¿no? este capital es el ser del capital o el ser o la totalidad del tiempo histórico de los podemos ¿no? la obra de Marx llamada el capital lo voy a poner así la obra de Marx ¿no? es una crítica ética del capital ¿si se entiende? eso es lo que quiere decir ¿no? entonces podría haber dicho tranquilamente es una crítica solamente ¿no? pero dice que es una crítica ¿no? ¿por qué? porque aquí lo importante lo fundamental es que a la hora de hacer una crítica esta crítica evalúa éticamente hablando o si ustedes quieren moralmente hablando la bondad o maldad de las consecuencias que produce una forma de producción como en este caso la capitalista ¿si se entiende? eso quiere decir el capital al final ¿no? todo el proyecto del capital o la redacción o las cuatro redacciones del capital ¿no? tienen una intencionalidad crítica ¿no? en este caso ética que evalúa moralmente la bondad o maldad o perversidad de esta forma de pobreza desde la perspectiva del capitalismo ¿no? todo lo que produce el capital es bueno para el ser humano ¿no? y ergo y en consecuencia digamos a naturaleza bueno no entre por si es una naturaleza es bueno es un poco lo que dice ¿no? para que haya trabajo tiene que ver inversión ¿no? ¿por qué? porque el capital produce trabajo es lo que se dice y es bueno ¿no? si ponemos el socialismo ¿no es cierto? las empresas privadas se van a ir y no va a haber trabajo ¿no? eso es malo ¿no ve? ese es el argumento que habitualmente se dice entonces indistintamente de que haya una inversión etcétera etcétera si hay inversiones capitalistas la consecuencia es éticamente perversa entonces todo el sistema de argumentación del capital todo el sistema de argumentación del capital es para mostrar y o demostrar de que lo que produce esto es éticamente perversa perversa si ustedes quieren malo o malzano ¿no? y todo el capital que te serviría para eso ahora bien para poder decir el capitalismo de que el capital es bueno él produce su propio sistema de argumentación al cual le dicen ciencia y cuando nosotros creemos en esta ciencia que ese sistema de argumentación le produce el capital para autojustificarse a sí mismo entonces nosotros decimos es bueno que haya mercado ¿no? es bueno que haya agua es bueno que haya pensión y esas cosas es bueno que haya pensión bueno que haya un tal es limpio ¿no? que vaya invirtiendo aquí allá Marx produce y trabaja el capital para mostrar la paracia de este tipo de argumentos para mostrar que este argumento es ideológico pero para ello Marx tiene que construir no solamente una argumentación sino que tiene que construir otro concepto de ciencia ¿no? porque si parte de este concepto de ciencia Marx va a terminar diciendo que esto es bueno entonces para decir que esto es malo tiene que partir de otro concepto de ciencia ¿si se entiende? ¿no? ahora esto es lo que quisiera que agallen y entiendan bien uno de esos casos en la historia de la ciencia esto es normal este Thomas Kuhn muestra algo de esto pero uno de esos casos por ejemplo es la obra científica de Einstein ¿no? en su biografía Einstein va mostrando varias veces ¿cómo es que cuando él hace sus grandes hallazgos sus grandes descubrimientos él no tiene argumentación ¿no? y todos ustedes saben todos nosotros sabemos de que desde Einstein un poquito antes con sus colegas digamos generacional existe un paradigma o una teoría en ciencia física que se llama física relativista o cuántica ¿no? antes de ellos eso no existe lo que existe es la física clásica ¿no? entonces vamos a poner que este es Einstein si Einstein para poder demostrar sus descubrimientos recurre al concepto de ciencia o en este caso a la filosofía clásica pues va a terminar pensando de que lo que él ha descubierto es cualquier tontera de los grandes descubrimientos para poder mostrar que lo que él ha descubierto es real tiene que producir otro concepto de ciencia ¿si se entiende? ¿no? que es aquello que quiero decir es cuando un gran pensador como Marx descubre como Einstein descubre ¿no? a un nuevo problema en la realidad es un problema que no ha tematizado la ciencia normal o la ciencia estándar no puede partir del concepto anterior de ciencia ¿no? lo que hace ¿no es cierto? justamente por la conciencia del problema ¿no? es organizar por este concepto de ciencia para producir otro concepto de ciencia produciendo otro concepto de ciencia lo que hace es producir el sistema de argumentación con el cual va a ser inteligible el descubrimiento gracias al cual este tipo de realidad sostenida justificada y argumentada por este tipo de concepción de ciencia ¿no? va a describir o va a demostrar que eso es falso ¿si se entiende esto que quiero decir? voy a volver porque son cuestión de matices son una serie de matices entre los cuales si no tomamos conciencia vamos a recaer siempre en lo mismo ¿no? para decir Marx o para perdón para decir Dusser de que el capital o sea la obra ¿no? es una crítica ética del capitalismo ¿no? tiene que afirmar eso científicamente partiendo desde una concepción distinta de ciencia en la cual se fundamenta esta forma de producción ¿no? ahora para nosotros ¿no es cierto? que fíjense lo que vamos a decir ¿no? por supuesto digo nuestra lectura se da unos vuelos ¿no es cierto? ni siquiera el águila llega a eso el marco se eleva desaparecidos ¿no? ¿no es cierto? ya no solamente el capitalismo sino también el socialismo en última instancia presupone el concepto de ciencia que ha producido la modernidad entonces la crítica ya no solamente del capitalismo induce varias veces más distinto el capital hoy sirve inclusive para hacer una crítica de los socialismos reales ¿no? entonces para hacer una crítica no solamente del capitalismo sino de los socialismos reales el concepto de ciencia del cual nos vamos a valer nosotros y que en parte parte de Marx ya no puede ser el de la ciencia que ha producido la modernidad o sea el concepto de ciencia que ha producido Marx tiene que seguir siendo desarrollado o sea ya no nos es suficiente el concepto de ciencia que ha producido Marx ¿por qué? porque estamos enfrente de nosotros ya no solamente del capitalismo sino que estamos enfrente del capitalismo y el socialismo que ha producido la modernidad ¿no? digamos a eso Dusser le ha llamado transmodernidad ¿qué quiero decir con esto? estaba realizando también a las ya he conseguido la biografía que has comprado ahora tengo cinco biografías y es cierto lo que decía este cuate ¿no? en el sentido de que cada cada una trae una cosa y hay cuestiones como se llama ideologizadas ¿no? por ejemplo ningún biógrafo de Hegel dice que Hegel era borracho pero casi todos están convencidos de que Hegel era un buen bebedor de vino pero fíjense una cosa es decir es un buen bebedor de vino y otra cosa es decir un borracho ¿no? uno de los biógrafos de Marx que porque Marx tomaba vino dice era borracho ¿no? este son gentes Francia Alemania Italia que tienen cultura del vino ¿no? por decir digamos si yo me tomo dos copas de vino al día es un buen bebedor de vino ¿no? pero si me tomo una botella al día es un borracho ¿no? ¿no? pero si uno va a las regiones productoras de vino la gente normalmente se toma dos, tres botellas al día de vino y no están borrachos ¿no? entonces hay este este tipo de bueno lo que quiero decir es lo siguiente cuando Marx descubre la problemática contenida en el capitalismo que sería entre los manuscritos del 44 y 1857 todo es un gran proceso de descubrimiento Marx se da cuenta que no tiene argumentación científica para sostener científicamente su argumento ¿no? entonces la intencionalidad para de hacer ciencia ¿no? en primera instancia él se enfrenta al concepto estándar de ciencia ¿no? en el típico de Marx básicamente hay tres concepciones de ciencia la francesa la inglesa y la alemana ¿no? y entre los franceses y los ¿cómo se llama? los ingleses hay una disputa ¿no? porque ellos prácticamente están produciendo desarrollo científico tecnológico al interior de este su forma de producción en cambio los alemanes todavía es un país envierde el desarrollo ¿no? todavía no por eso su concepción de ciencia es más teórica en cambio la de los franceses y la de los ¿cómo se llama? ingleses ya es empírica por decirlo digamos los ingleses son más empiristas y los franceses son positivistas ¿no? digamos a partir de ello deducen como se llama un tipo de argumentación en las biografías se puede ver bien eso ¿no? el modo como Nazan dio este gelato que dicen por ejemplo ¿no? este es increíble cuando uno está en ¿cómo se llama? en Francia ¿no? lo que estás aspirando en el mundo de la vida cotidiana y en las discusiones etcétera etcétera dice todo esto tiene que ver con el ámbito de la tecnología si es mecánico no es mecánico si funciona no funciona dice todo tiene que ver con la situación atraviesa uno el canal de la mancha llega a Inglaterra y parece que estamos en otro mundo porque todo el mundo platica en términos de si es rentable no es rentable es económico no es económico si circula en el mercado no circula en el mercado no es todo otro resulta de argumentación dice y cuando uno va a Alemania dice ¿no? atravesamos Alemania las fronteras y todavía uno sigue en el mundo mítico de los misterios medievales son formas de argumentación que están produciendo digamos culturalmente para poder entender poco a poco eso se ha unificado después de la Inglaterra Mundial la unificación del sistema de argumentación es casi realidad por decir pero para que vean ¿no es cierto? entonces cuando Marx descubre su nuevo problema existen básicamente dos argumentaciones que se dicen a sí mismas científicas una la francesa y otra la inglesa para referirse a problemas económicos y él se da cuenta de que en ese lenguaje su descubrimiento no se puede exponer él se da cuenta que tiene que producir otro discurso científico otra concepción de ciencia ¿si se entiende compañeros esto que quiero decir? es exactamente nuestro problema ese es exactamente nosotros esto quiere decir que para ir más allá de la argumentación científica actual contemporánea no solamente tenemos conciencia de que tenemos que producir otro tipo de concepción de ciencia sino tenemos que saber en qué consiste ella para decir por esto nosotros afirmamos que esta ciencia todavía no es ciencia o es inferior o es hidrofizada o está comprometida etcétera etcétera empieza de nuevo es decir voy a volver a empezar de nuevo ¿no? que sería la segunda redacción del capital termina la segunda redacción del capital dice no esta todavía no no está elaborada pero ya ha acumulado mucho más material y empieza ahora quiero tener una visión de conjunto de toda mi investigación es la tercera redacción del capital ¿no? y una vez que tiene eso recién decide publicar o escribir ya para la publicación ya pasó prácticamente 10 años desde que tiene conciencia de todo esto ¿si se entiende lo que estoy queriendo decir? ¿no? entonces el caso más trágico tosco torpe absurdo inclusive de una recaída en el concepto de ciencia de la modernidad para poder evaluar una obra como el capital que es el caso de Coletti Lucio Coletti ¿no? en la lectura de Grijalvo publicó dos pomos de Marx a que se llama perdón de Giger a Marx entonces él hace toda esta investigación para evaluar el estatuto científico de la obra de Marx ¿no? ojo trabaja Grijalvo un tomo le dedica a Grijalvo vieron su tomo le dedica a Marx ¿no? y al final llega a la conclusión de que la obra de Marx es ideológica o cualquier cosa menos científica porque el concepto de ciencia que está manejando procede de acá ¿si se entiende? pero no eran conscientes de eso o sea es un filósofo supuestamente marxista y de primer mundo ¿no? de los digamos herederos de la intelectualidad de Gramsci Togliatti etcétera etcétera o sea no estoy haciendo cualquier tonto ¿no? es un gran ideólogo digamos este de la época de ley y compañías ¿no? a la hora de cómo se llama evaluar la obra de Althusser es tan similar él parte de una concepción de ciencia y de método que no procede de la obra de Marx ¿no? y por eso quiere atribuirle cosas a Marx que no están en Marx que Marx jamás va a decir y así sucesivamente pero siempre digo el problema no es teórico el problema es político el problema son consecuencias políticas de eso porque después de o mejor detrás de Coletti se fueron muchos marxistas italianos empezando ¿no? y ¿cómo se llama? y le prestó centros dividendos propagandísticos a la derecha yo me acuerdo acababa de llegar aquí en 88 en la revista de Octavio Paz ¿cómo se llamaba? la revista de Octavio Paz Vuelta se llamaba ¿no? ¿sí? bueno ahí ¿no? entonces este un artículo Lucio Coletti entonces los marxistas ¡guau! Lucio Coletti ¿no? publicado en vuelta ¿no? y como se llama Octavio Paz lo publica con seguros intenciones sabe lo que va a producir el texto ¿no? el marxismo ciencia o ideología y dice cualquier cosa profetismo lo que sea menos ciencia se elige o lo que sea y argumenta y después dice yo he trabajado por eso y entonces Octavio Paz dicen ven el marxismo estamos diciendo nosotros no son los marxistas en este caso Lucio Coletti que hace mucha gente ¿sí se entiende? entonces gente que digamos creía o tenía este tipo de pretensión ética de justicia y demás cosas frente a este tipo de grandes autores ¡pum! como se dijo el problema son las consecuencias políticas que produce asumir tal o cual tipo de compromiso teórico y o científico ¿sí se entiende? ¿no? entonces cuando luce dice fíjense todos los soneros o sea lo que implica decir algo lo que está presupuesto cuando se dice algo es la naturaleza de la reflexión categorial en la reflexión conceptual normalmente no hay esto basta con que me conozca el contenido del concepto ¿no? por eso la reflexión en la categorial yo tengo que ser consciente que es aquello que está implícito y o presupuesto en el contenido de un concepto no solamente teóricamente sino en este caso digamos políticamente hablando si no soy consciente de eso entonces el uso es de los conceptos y o ¿cómo se llama categoría? los cuales dicen el capital y hacemos la obra ¿no? y no es digamos el tomo uno del capital o los tres tomos del capital ahora decimos las cuatro redacciones ¿no? porque ahí es donde va elaborando Yoko Sinan va produciendo el marco categorial con el cual al final va a escribir el tomo uno del capital Michael Heinzik por ejemplo ustedes van a ver ahí en la en la introducción él dice ¿no? normalmente quien quiere estudiar el capital agarra el tomo uno ¿no? y empieza por el prólogo la introducción ¿no es cierto? capítulo uno dice el capítulo uno y el capítulo dos son los más difíciles o sea inmediatamente entran a lo más difícil es como si quisiera ser alpinista y dijera empecemos por el Everest ser consciente de eso ¿no? entonces dice el tomo uno brinda solamente la argumentación lógica como para poder entender el contenido de los dos primeros capítulos pero después de leer el tomo uno que no se crea quien está trabajando el capital que ya entiende conceptos como salario como trabajo como capital no la comprensión cabal se da después de trabajar los tres tomos ¿no? pero el tomo dos y el tomo tres no se entiende sin el tomo uno o sea hay una unidad armónica no hay una unidad orgánica esa es la palabra hay una unidad orgánica al respecto ¿no? pero este curso tiene la pretensión de mostrar que la unidad orgánica es explícitamente desde los Grundris ¿no? que es donde se va gestando y o produciendo inclusive en los Grundris esto lo vamos a ver hay cosas que están mejor dichas que en el capital ahora es posible de que estén mejor dichas en la tercera redacción del capital a la cual le llamamos el Haupt manuscrito o el manuscrito principal ¿no? este que es lo que el máximo del siglo XX no ha no ha trabajado ¿no? que lo que digamos vamos a detenerse un poco al final que son es el único basador completo que ha escrito Marx para los tres tomos ¿no? inicialmente iban a ser cuatro pero en el tomo tres iban a ir este dos ¿no? pero iban a ser cuatro ¿no? y eso se interpretó posteriormente como que el cuarto iba a ser la teoría de la Prunvalía entonces después vamos a meternos a ese tipo de esta de discusión ¿no? entonces para poder decir ¿no es cierto? ¿por qué es que la afirmación que está contenida detrás de esta afirmación que dice que el capital es una crítica ética del capitalismo ¿no? no es una afirmación moral o moralizante o ética en el sentido estándar de la palabra el capital produce su propia concepción de ética para parecer ella como ética produce entonces lo que está contenida en esa afirmación es una reflexión científica que no es la misma que este tipo de reflexión ¿si se entiende? entonces ahorita el contenido del concepto de ciencia es un contenido vacío ¿si se entiende? ¿no? no lo hemos notado de contenido ese contenido lo vamos a ir construyendo poco a poco ¿no es cierto? en la medida en que vayamos avanzando lo que he hecho en estas cuatro sesiones es lo que en última instancia vamos a hacer durante todo el curso ¿no? es una presentación en general una presentación de lo que vamos a hacer en este curso en este curso es una presentación general de lo que Duceal hizo durante diez años que es una presentación general de lo que Marcio hizo durante treinta años ¿si se ve? poco a poco estamos yendo en perspectiva de acrónica ¿si se entiende? no se puede ir de golpe ¿no? ¿por qué? porque la pretensión que tenemos nosotros no solamente es científica sino que es política en el sentido de que existencialmente queremos ir más allá del capitalismo y la modernidad o sea no es una posesión meramente teórica ¿si se entiende? este compañeros bueno hasta aquí una pregunta porque yo terminaría oficialmente digamos ¿cuál es la bibliografía sobre el autor que mencionó que hablaban de los tipos de ciencias como mencionó la francesa la iglesia y la alemana? bueno esto es producto de varias lecturas aquí y allá todo eso o sea digamos un libro específico en el cual trata y son pero digamos en las bibliografías hay alusión al respecto ¿no? ¿cuál es una distinción de lo que es la ética ética o lo que es la ética ética? sí bueno este sería un matiz en la obra de Düssel y de Ginkieland este la obra de Düssel empieza siendo ética ¿no? para devenir crítica y la obra de Ginkieland empieza siendo crítica para devenir ética pero en última instancia el objetivo es el mismo esta sería la usted sabe entonces empieza con el proyecto de la ética ética de la literatura latinoamericana pero la ética como crítica ese sería el apellido paterno y el apellido materno por decir ¿no? entonces el nombre es el del autor por decir en el caso de Ginkieland vamos a hacer la crítica primero en el sentido cantiano en el sentido properiano y lleva hasta sus últimas consecuencias y arriba la ética ¿no? el último libro que estoy editando es una reflexión ética pero de lo más dura posible ¿no? digamos más allá inclusive de Ginkieland por decir ¿no? pero digamos es el modo como arriba un sistema de argumentación ¿no? ¿alguna otra pregunta compañeros? ahora solamente una probadita ¿no? para que veamos de qué o en qué sentido cómo se llama la reflexión se va a complicar he estado haciendo varias ahí está varias ¿cómo se llama? una selección de varias posibles citas a partir de lo cual se podría ilustrar esto que estoy diciendo a ver en el concepto de trabajo ¿no? entonces la modernidad ha impuesto un concepto de trabajo ¿no? el trabajo es una actividad que como se llama se despliega en cierto tipo de condiciones entonces dice entonces dice Ducelaka ¿no? por esto que del trabajo y porque es un concepto central no solamente en Marx sino digamos en la tematización nuestra entonces dice bueno cuando se hace que la pregunta dice bueno pues el obrero vende su cuerpo por dinero para el placer de otro porque el otro en este caso como se llama el rico o el capitalista o el burgués o el dueño de los medios de producción ¿no es cierto? disfruta con el placer de la ganancia ¿no? y la crítica empieza cuando Marx empieza a decir que esto es algo similar a la prostitución ¿no? solo que el contacto no es tan directo digamos como en el caso de la prostitución porque en ambos hay lo que se vende es la corporalidad ¿no? uno como objeto de placer el otro como fuerza de trabajo porque las dos son mercancía y son mediación para otro ¿no? el trabajador trabaja para otro ¿no? y este la prostituta vende su cuerpo para otro ¿no? entonces dice si partimos desde lo que dice Marx dice quien llega a una fuente de trabajo inclusive está mal dicho quien llega a una fuente de trabajo quien llega a un espacio en el cual es posible realizar un tipo de trabajo debiera decir o mejor no debiera decir me puede dar trabajo o estoy buscando trabajo ¿no? como si él no fuese el trabajo él debiera decir yo soy el trabajo y entonces tiene un lugar donde yo pueda realizar esta capacidad que yo tengo entonces dice Dusseld dice el trabajador no sabe que él es el trabajo y por eso no debiera preguntar si tiene trabajo tendría que decir quiere comprar mi trabajo ¿no? y cuando dice esto ¿no? dice Marx ¿no? el trabajo es no capital ¿no? ¿qué quiere decir el trabajo es no capital este es el capital y este es el tipo de salida o de objetividad pues por el capital ¿no? entonces el trabajo como actividad ¿no? es no capital porque no ha producido el capital ¿no? entonces aparece como un capital y que tiene que ser subsumido subsumido ¿no? por el capital o sea negado por el capital por eso aquí aparece realizado y la forma de la realización es vivir la democracia después de su dinero y después de su punto de su capital ¿no es cierto? para que esto como realidad pueda aparecer de modo objetivado ¿no? entonces esto existe no solamente antes del capital sino fuera del capital ¿no? entonces por eso aparece como no capital ¿no? que es ¿no es cierto? ¿cómo descubre esto duce? es un ejemplo de no ser si este es el ser esto es el no ser son conceptos o categorías filosóficas a partir de las cuales está descubriendo ¿no? al trabajo como no capital ¿no? que tiene que ser subsumido y o negado ¿no? al interior de lo que es el ser categorías estrictamente filosóficas que están funcionando ustedes van a ver desde los Londres empieza antes hasta la última redacción de El Capital dice bueno el marxismo dice no piensa desde el no ser y Marx está pensando desde el no ser y dice Düssel cuando Marx está pensando desde el no ser es un diálogo implícito entre Hegel y Schelling Marx está puesto desde la perspectiva de Schelling ¿no? es porque en la crítica que le hace a Hegel Schelling el cuarto Schelling está partiendo desde el más allá de la razón ¿no? el más allá de la razón hasta quiere decir así como el ser un tipo de concepción que de razón ha producido este horizonte de realidad ¿no? entonces si yo parto del ser del capital el carabón me aparece como un capital de la razón como el ser digamos de la modernidad el más allá de la razón Dios y en este caso del ser me aparece como más allá de la luz ¿no? que eso lo negara ¿no? pero que en última instancia este es el fundamento esto ¿no? esto es lo fundado pero para el capital y la modernidad esto aparece como fundamento por eso en la modernidad la razón es fundamental ¿no? y Marx va a ir destruir sistemáticamente esta argumentación o sea todo lo que no es fundamento aparece en la modernidad como fundamento y lo que en realidad es fundamento aparece excluido negado ¿no? Dios subsumido contenido aparece como no ser trabajo vivo ¿por qué Marx usa la metáfora de el vampiro que chupa la sangre? en la sangre es una representación metafórica está contenida lo que sea la vida entonces cuando el capital ¿no es cierto? este adquiere realidad eso sería ¿no? adquiere la posibilidad de ser objetivado en la realidad adquiere realidad adquiere realidad aquí quiere decir adquiere sentido o sea vida es a partir de la subsunción de la vida de la negación de la vida del chupar de la vida chupa sangre o sea chupa vida gracias a la vida del trabajador tiene vida no solamente al capital sino la realidad que pone el capital ¿no? lo cual implica la no vida del trabajador y en este caso de los pueblos que producen las condiciones de posibilidad para poder entregar esta vida al horizonte que ha producido el capitalismo por eso es que este tipo de riqueza es gracias al tipo de miseria ya no solamente económica sino existencial que se va produciendo en otros pueblos o sea cada vez más embrutecidos que es la es como se llama el chupar sistemático de la vida como vida los valores relativos a la vida etcétera etcétera igual en este tipo de reflexiones y también se ve esto un poquito en las biografías sobre marco lo que estaba descubriendo es como se llama lo siguiente ustedes van a ver el tipo de comparaciones que se hace